Sí, lamentable por ahí el hecho ocurrido hace apenas algunos días ahí en el ejido El Brillante, el Santo Pueblo Naurango, donde este brigadista en pleno desempeño de su actividad, pues bueno, sufre este accidente al caer a este barranco. Bueno, pues inmediatamente se procede al tema de su rescate y traslado y la atención médica en el Seguro Social. Y después de muchos esfuerzos que se realizaron ahí en el nosocomio, pues lamentablemente pierde la vida este padre de dos hijos y que, pues bueno, deja también una esposa, pero que, pues sin embargo, hemos estado ahí al pendiente de la familia. La intención por parte del gobernador, pues es apoyables en todo lo que se pueda. Se está viendo ya con la CONACOR el tema del Seguro de Vida. Sí. Y aunque hay que decirlo, ahí este, como es una brigada voluntaria de elegido, no se había firmado el documento correspondiente, mas sin embargo, la CONACOR, pues bueno, está haciendo ahí lo necesario para que este paciente caído, pues pueda obtener, este, la familia, este seguro de vida, también de algunos otros apoyos que a través del propio Ministerio Estatal, pues se está, se está gestionando y la idea es proteger en todo lo que se pueda a las familias. Ha sido la instrucción del gobernador y, pues, estamos ahorita trabajando en esa parte. Muy bien, pues sin duda es lamentable, ¿no?, lo que se dio a conocer, lo que se está informando de la muerte de este brigadista voluntario, ya con varios años, además, director de servicio. Sí, y además, este, con un gran compromiso también ahí en sus tareas, un hombre deportista, y que bueno, pues esto es indiscutiblemente un lamentable accidente, él conocía muy bien sus tareas, pero pues bueno, es complicado a veces este tipo de actividades y esto fue lo que genera este accidente. Muy bien, pues ojalá y se le pueda entregar a la familia, ¿no?, a su familia directamente, pues lo que es este seguro, ¿no, director? Sí, sí, desde luego. Sí, nosotros vamos a estar muy al pendiente de este apoyo y de los que vayan surgiendo para que, pues bueno, la familia en lo que cabe pueda ser, pues, apoyada en esta situación que es muy, muy complicada, por supuesto. Es muy lamentable la pérdida de un compañero brigadista voluntario de Ejido El Brillante, el cual siempre estuvo en la mejor disposición para participar activamente en el combate de los incendios forestales. Para Canal 12 Noticias con imágenes de Manuel Torres, les informa Roberto Silva Díaz.